hola máquinas perros brazos de 35 flacos antes de empezar el vídeo primero veamos la estética una aquí la otra acá es una de las mejores estéticas del mercado porque yo la he conseguido porque yo no me dejo guiar de coaching que pesan 70 kilos listo ya es en la introducción del vídeo ahora viene mira lo que les traigo les traigo un regalo máster mira mira que les traigo este regalo hermoso este regalo de todos pero como no se los puedo dividir a todos yo me voy a quedar con el cierto y esto es gracias a ustedes y también gracias a mí obvio porque yo soy el que da los mejores ti pero gracias a ustedes que comenta le dan la y y sigue y pasan de brazo de 35 abrazo de 50 hemos logrado estos juntos entonces vamos a abrirla y a ver qué nos dice y mostrársela sígueme perro no máquinas procedemos a abrir la casta listo abrimos aquí quitamos mira viene un protector esponja para que no se vaya a rayar muy importante o una carta vamos a ver qué le dice estos perros recuerdas tu primer suscriptor no yo no me acuerdo cierto porque seguro fue un flaco y al número 100 tampoco y al número 1000 tampoco me acuerdo cierto es la verdad es probable que sí es probable que sí no es como uno se va a acordar de eso cierto si eso fue hace años estamos seguros de que recordará al número 100.000 tampoco no sé quién habrá sido ese perro de seguro fue un flaco también puede que tu fan hayan descubierto tu canal mientras buscaban contenido en youtube no ellos los buscaban porque al momento de verse en el espejo se veían fatal si y yo era la única persona que daba los tis reales aclaremos eso o que un amigo le haya contado sobre ti que uno de tus vídeos haya aparecido en sus recomendaciones bueno puede ser eso un flaco vio que ganó tamaño y le envió el video a otro está bien da igual cómo llegaron a tu canal lo importante es que se quedaron se quedaron exacto se quedaron perro deja tu like tu comentario y el público aumentó con tu esfuerzo y apoyo de la comunidad listo bien vamos a ir bien no se enorgullece reconocer tu increíble logro al alcanzar 100.000 suscriptores 100.000 máquinas yo no lo puedo creer todavía con el premio de plata para creadores felicitaciones muchas gracias máquina por tu like tu comentario listo porque yo voy a seguir dando los mejores tips no se enorgullece bueno vamos a ver sabemos que tienes muchas historias para compartir en la comunidad y que tu fan tiene muchas ganas de que los impresiones aún con tus con tu que aún con más con tu compromiso y creatividad perfecto si máquina yo voy a seguir trayendo entrenamientos pesados y al fallo si contenido fitness así que sigue creando y creciendo estamos ansiosos de conocer tus próximas creaciones y te apoyaremos ante todo el proceso quien sabe quizás cuando llegues al millón de suscriptores nos comunicamos contigo y te preguntaremos si recuerdas a tu suscriptor número 100.000 listo máquina bueno ya y por ahí fue excelente esto ahora viene el noyo esto que es espérate qué es esto dios mío qué es esto máquina qué es esto máquina dime qué es esto máquina yo no lo puedo creer todavía esto es una auténtica barbaridad o sea tú sabes lo que es esto de youtube tú sabes lo que es tener esto de youtube máquinas esto es o sea yo todavía ni las creo 100.000 suscriptores no lo puedo creer es tan hermosa es hermosa es hermosa ah no si soy yo que estoy en el reflejo mírala qué belleza mira cómo brilla uy mira lo que dice acá tu marido moisés tu marido moisés qué hermoso esto máquina yo no lo creo todavía esto es una belleza máquina cómo yo pude lograr esto no lo sea no sé o sea no tengo palabras para ver tanta belleza acá bueno máquinas nuevamente agradecerle por sus comentarios su like sí todo cuando comparten pero ojito que yo voy por el millón pero yo voy por el millón porque a mis 100.000 no me sirve esta placa sí me gustó y muy agradecido pero yo voy por la de oro perro vamos sí vamos entonces hasta aquí te voy a dejar el vídeo hasta aquí perro porque se vienen muchos vídeos ya estoy ansioso de seguir trayéndote gracias de nada ¡Gracias por ver el video!